La convocatoria como que algunos lineamientos te podrían estar dejando fuera porque no eres militante prehista. ¿Se ha dialogado ese tema? Sí, claro. Inclusive ahí la presidenta dijo que han tenido en otros procesos candidatos externos y que el reglamento los faculta para poder tener este procedimiento. ¿Van a modificar entonces la convocatoria? No, no, no. Lo que se va a buscar ahorita es primero poder tener bien claro quiénes son los que vamos a participar. Como tú sabes, pues no asistió uno de los aspirantes, entonces se va a hacer el esfuerzo para poder ver si el tercer aspirante quiere participar o no. Sobre todo porque es importante tener muy claro quiénes vamos a participar porque esto puede modificar la encuesta o no. Entonces no es lo mismo que participemos tres o que participemos dos. Entonces ahorita el esfuerzo es para poder ver cuántos vamos a participar y a partir de ahí tener las preguntas. Pero a lo que también, a lo que pregunta Ruth, la presidenta dijo que no hay ningún problema para que yo pueda participar en esta convocatoria. Que la convocatoria viene blindada o cerrada, pero que esos reglamentos, bajo ciertos procedimientos internos del PRI, se puede dar la posibilidad de que yo pase. Es lo que me refiero, que si puedan cambiar la redacción para que no haya dudas, que tengas cabida. Tanto la redacción de la convocatoria no, pero que ante una petición de un servidor, ante una comisión nacional de elecciones, me pueden dar esta facultad para poder participar. ¿Qué otra cosa no te gustó de la convocatoria? Nada más eso. En este momento está solamente para militantes del PRI y que yo creo que hay que abrir la tabla. ¿La encuesta acordaron ya a quién será aplicada? ¿Militantes o ciudadanía en general? No, pues la idea es que se, digo, no se cerró ese tema hoy porque te digo, lo primero es, sí Rubén, puedes participar en esta convocatoria. Es la primera parte. La segunda es, vamos a ver cuántos quieren participar. Estamos en esa etapa que esta semana se estará definiendo. Gracias por ver el video.